¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo cómics ¿Acaso no los viste venir? Pues Confirmación Hoy Hoy Se ha empezado a rodar Falcon and the Winter Soldier ¿Y sabéis qué significa esto? Sí, yo creo que lo sabéis No hace falta Yo estoy seguro que no hace falta Que lo diga, pero Pero ¿Qué es lo que significa? Que igual Mañana Pasado En cualquier momento Vamos a empezar a traer fotos filtradas Vídeos filtrados Información Filtraciones Y esto aquí Al menos Yo, hombre A ver Yo creo que A los que estáis aquí Muchos Estáis aquí por las filtraciones ¿No? Que es un poco El contenido No sé si es el contenido Estrella del Estrella del canal Pero el que más me gusta traer Es este canal ¿Vale? Porque yo lo digo Lo diré Con mucho orgullo Somos el canal Estrella de filtraciones En Youtube Lo somos Lo somos Y esto a mí me motiva mucho Tío A mí me motiva muchísimo Colega Hablando de De estar Emotivado 225 Espectadores Y solo 104 likes ¿Qué os pasa? Mira que os cuesta Dar like ¿Eh? Así sabéis Que es lo que Ocurre Que la notificación De este vídeo No llega A los demás Suscriptores Así es como funciona Youtube Y si no dais Likes Este canal Como que no crece Porque no se recomiendan Los vídeos Dentro del propio Del propio canal Y mucho menos afuera Youtube se ha vuelto Muy cruel Con eso Tío O sea Se ha vuelto Muy cruel La plataforma Con ese tipo De situaciones Yo de verdad No lo entiendo No lo entiendo A ver Comprendo que Para que En un mundo Ideal Para que Un vídeo Se haga famoso Fuera del canal Que tenga Mucha interacción En plan brutal ¿No? ¿Vale? Pero Lo que no comprendo Es dentro Del propio canal ¿Por qué no se notifica A los seguidores Del canal? Yo tengo un montón De gente Que me dice Que llevan meses Sin que les llegue Una notificación Tío Meses De verdad De verdad que No entiendo Cómo Cómo actúa Así la propia Youtube Es algo que Nunca Entenderé ¿Vale? Nunca El logo de la serie Es Precioso Sí Sí Bueno Esto es La típica Esto en concreto Es la El respaldo de tela Que se ponen En las En las Sillas ¿Vale? Donde se sientan Los miembros del equipo ¿Vale? Pero esta gente Bueno Marvel Es muy de hacer gorras Para los trabajadores ¿Vale? Para los que han participado Hay veces que Antiguamente Hacían ¿Cómo se llaman? Chaquetas ¿Vale? Pero Marvel Se ha vuelto Muy de gorra Como el Kevin Feige No sé si es un poco Como un guiño Como una broma ¿Vale? Pero se han vuelto Muy de hacer gorras Tío Y eso está bien Está guay ¿No? Es un El recuerdo Tío Pero mola Tío Me pasó lo mismo Con la Ecova de Ale Lo de las Genotificaciones ¿No? Si es que es verdad Tío Si es que A mi YouTube Me tiene Amargado en eso Tío A mi me molesta Mucho que YouTube No notifique Porque si no notifica Te ven menos Obvio ¿No? Pero es por el concepto Ey Hostia Leo Leo Gael 13 ¿Es 13 o T13? 13 Muchas gracias Por la Suscripción bro Bienvenido A mi me molesta Mucho eso Tío De No se Es que no No se Es que Es que no entiendo Tío Si me pongo Lo que a quejarme Me puedo tirar Aquí hablando Eh Media hora Solo de esto Tío No Porque estoy muy Descontento Con YouTube Últimamente Es que No Notifica O sea Y si no notifica Significa que la gente Eh Te ve menos Tu propia gente Tus propios seguidores Ya no que No te conozca gente nueva Y no crezcas Pero tus propios seguidores Tío De verdad Me parece un Un absurdo Tío Una cosa que no Que no pillo Tío Que no No entiendo Pero bueno A ver Aunque esté un poco Decaído Yo sigo con Ilusión ¿Vale? Bueno Y tanta Ilusión que Que os tengo dicho Que estoy empezando A dar caña Al canal de videojuegos En serio Ponerme en serio A hacer noticias ¿Vale? Lo cual Eh Os pido que os suscribáis Que me sigáis por ahí Si es el spam De Esta semana ¿Vale? Como he Empezado ahora Tío ¿Por qué? Porque si no lo hago Así es que nadie Se entera Os juro Que nadie Se entera Estamos Aquí en el canal Y llegan Tan pocas Notificaciones Que casi nadie De los seguidores Me ven ya Tío Y la gente Que me ve Según Youtube El 44% Son gente Que no está Suscrita No lo entiendo Os juro Que no lo entiendo No entiendo Como Alguien me Me pueda ver Habitualmente Y no se suscriba No lo pillo O sea Los que me estáis viendo Ahora Y no estáis suscritos ¿Por qué no os suscribís? Por favor Igual es que pasa algo No lo sé Porque si fuese Por el spam Imagínate Oye Es que Garudén Me gusta lo que haces Pero me molesta Que suba tantos vídeos Igual me los veo Pero no me gusta La notificación En el celular Pues te vas a la campanita Y eliges Que no te notifique tanto Pero que Apoyando con tu suscripción Haces mucho bien Por el canal A ver si llegamos ya A los 100.000 suscriptores ¿Sabéis? Pero algo que a mí Me tiene muy muy quemado Tío El tema de las De las notificaciones Porque a mí El tema de hacer vídeos A mí me encanta Me encanta hablar Me encanta estar con vosotros ¿Vale? Pero No lo pillo Tío Os juro Que no lo pillo Que no lo entiendo Pero supongo que Bueno Esto no No creo que lo Arreglen ¿No? Porque de haber querido Arreglarlo Lo hubieran hecho Más fácil Pero parece que Tal Y el macho dice A mí me llega El 20 de las notificaciones En YouTube No sé MrSecret Dice Te quedaste Trabado En 93.000 Qué pena Fit Que no tengas Un canal más grande De YouTube Es que se quedó ahí Es que no me hace crecer YouTube Le dio por quedarse ahí Hace unos meses Y se quedó ahí Y conozco Otros canales Que se han quedado Bloqueados Tío No, no Que no es broma Y hago el mismo Contenido O tal O sea Quiero decir Que este contenido Interesa ¿Vale? Pero no sé YouTube es que me tiene ahí Raro Tío A ver ¿Dónde está esto? Y el tema de Lo que no sé YouTube Igual no lo sabéis No lo comento Breveces Lo de En los interfaces Tío Me dan Tanta pereza Ya no me sale El aviso Me salía Hasta hace poco Un mensaje De YouTube Que decía Que estaban Eliminando Cuentas inactivas ¿Vale? Y por eso Perdí a suscriptores Me digo Coño Pero es absurdo Tío Es absurdo Lo que me están haciendo Es que es absurdo Os lo digo Que es absurdo Yo lo estoy comentando Con Amistades De YouTube Y se quedan locos Con lo que me está pasando El 20% ¿No? A mí de todos los vídeos Solo me llegan Los de los sitios Comunica Y pelicomic Después En los demás De vez en cuando Yo es que no lo entiendo Tío Es como que YouTube Que no quiere Que yo crezca Tío Y más ahora Que Warner Ya no me mete En ningún strike Ni nada Colega Mau dice A mí los directos Casi nunca Me los notifica Y estoy suscrito Con la campana Activada Para todas las notificaciones Si es que No notifica Mau Si es que es la cosa A muy poquita gente Le notifica a YouTube Mi De canal No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Y aquí hemos tenido Directos muy grandes Este mes Aquí hemos tenido Directos de 600-700 personas Quiero decir Que el canal No es que esté muerto Para nada Pero No lo entiendo Ahora mismo Que Warner Ya no me castiga Ahora me está Castigando YouTube Bueno YouTube Me lleva castigando Otros cuatro meses Que no quiere Que yo crezca Y como hace YouTube Para que no crezca No te comparte Los vídeos O sea No te los notifica No lo entiendo O sea Estoy bastante Bastante quemado Con eso Tío A nivel Anímico Me jode bastante Pero habrá que Aguantar A ver si cambia La situación O algo Tío Paul dice Yo tuve que Dar like A todos los vídeos Y después Me empezaron A notificar Los vídeos Ah pues mira Mi tercer Que dice A mí me pasa Al El revés Con la cueva de Ale Me notifica Regularmente En YouTube Pero los tuyos Directamente Casi ninguno Me los notifica No sé Tío A mí la verdad Es una situación Que a mí Como persona A mí me jode Tío Me jode Porque si las notificaciones Estuviesen bien Me vería más gente Obviamente Ganaría más dinero Y por Estadística pura Más gente Me compartiría Los vídeos Que es la manera De que te conozca Gente nueva Y crezcan ¿No? Pero No lo sé Tío A mí os digo A mí Me hace sentir A mí me hace sentir A veces muy decaído Tío No voy a dejar De hacer lo que hago No Pero Te quedas como What the fuck Es que no es que Mi contenido No guste Es que YouTube No notifica Tío Brandon Julio Ya no haces vídeo De comida Yo era fan De tus vídeos Pienso Hacer más Lo que pasa es A ver cómo los hago Simplemente eso De Hacerlo Si ya Es complicado Pero a ver Si Si me mentalizo Es que lo que estoy comiendo Ahora Es comida muy de Muy de gimnasio Tío O sea Imagínese Me refiero No me parece Que sea Comida Como para filmarla Tío Y tampoco me interesa Lo que Nadie sabe Lo que como Que no tiene Ninguna Ningún interés Culinario Hablando Claro Es comida Muy de Muy de salir Del paso A nivel de Gimnasio O sea No tiene Ningún interés ¿Vale? Pero bueno gente Muchas gracias por verme No sé si volveré Dentro de un rato No sé si os gustaría Hacer un gameplay De algo Dado que es Halloween Y la gente Está haciendo gameplay Porque gameplay ¿Qué voy a hacer? ¿Gameplay de Dying Light? Tío No sé Estoy un poquito Estoy decaído Tío Hablando de este tema Me ha dado Me ha dado la cosa Es que es un tema Muy Muy frustrante No sé si hace un vídeo Hablando específicamente De esto No lo sé Pero Básicamente Necesito vuestra Ayuda Es que así En teoría Vosotros sois los que Hacéis que un canal Vaya bien O vaya mal Los que me veáis Que deis like Que compartáis los vídeos Que los compartáis Que activen la campanita Que os suscribáis ¿No? En teoría Tendría que ser así Pero con YouTube Nunca se sabe Ahora mismo No se sabe Tienen canales muy buenos No solo el mío Que están Estancados también Tío Pero bueno Pero bueno gente Muchas gracias Por estar aquí Descansaré mentalmente Un rato Y no sé si Volveré ¿Vale? Pero si vuelvo Será en Twitch ¿Vale? No sé Porque si hago gameplay Ya será En el En el canal De videojuegos ¿Vale? Que os lo repito Lo pongo ahí En el enlace Si queréis Seguirme por ahí Os doy mucho Mucho la gracia Pero básicamente Es eso ¿Vale? También tenéis El enlace De Instant Gaming Para los videojuegos Baratos Descuentazo Y obviamente El enlace De ropa ¿Vale? Que comprando por ahí Pues ayudáis mucho En lo que el canal Y por supuesto Muchas gracias A los que le dais Like Que me gusta Que compartáis Os suscribís En especial A los que os suscribís En Twitch ¿Vale? Que son los que más me Ayudáis Económicamente Obvio ¿Vale? Para que siga Con esta Historia De manteneros Mínimamente In Informados Y trato de Manteneros Entretenidos ¿Vale? Así que gente Hasta dentro de un rato Supongo Que no lo sé ¿Vale? Un saludito Adiós Pa 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 Bueno vamos a ver Si hay alguien ¿No? Que podamos echarle Una Femanita ¿No? Que yo siempre creo En colaborar Tío A ver quien hay Ah mira Está Está por ahí Caro A ver si vais Y le dais Follow Tío Y le Ayudáis que también tiene mucha ilusión, ¿vale? venga dale por favor un follow y un y un cariñoso saludo, tío, ¿vale? adiós bueno ah, qué aburrido ah 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 ah